¡Vamos! 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 ¿Quién Luba, Luque? Lamparramos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Gracias. 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 Merci. Tengo aquí. Sí, Gero, viene atrás o no? Subí. 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 Bueno, Gerónimo. Buenas vueltas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Date, vale! ¡Aquí está! ¡Vamos de ahí! ¡Che! ¡Dale! ¡Vamos de todo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Dé tu puta ahí! ¡Aquí está! ¡Vamos de todo! ¡Suscríbete al canal! 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 A la vuelta, a la vuelta. 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 A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. 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 ¡Gracias! 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 ¿De verdad lo estabas antes? ¡Ah! ¡Está muy bien, está muy bien! La policia acá ¡¡ halten aquí!!! ¡Milla! ¡Tuca, toca, toca! ¡Toma, 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 toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, 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 toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, 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 toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, 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 toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca! ¡Toma, toca, toca! Gracias.